La palabra es la diputada Carrizo. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que desde el Bloco Evolución nosotros creemos que sobran razones para que este Congreso esté abierto y que no esté silenciado. Sobran razones, pero no es una intuición, son datos. Este país es un país que tiene el 50% de inflación interanual, el 45% de chicos en la pobreza y el 32% de la población en pobreza estructural. Por supuesto que necesitamos debatir y necesitamos hablar. Pero la verdad es que todos lo sabemos, los que estamos aquí presentes, que ya cada vez quedan menos, que esta fue la política de la ficción legislativa. No es que le estamos dando a los ciudadanos una respuesta concreta sobre los temas que los preocupan. La oposición sabía que controlaba el quórum y el gobierno sabía que tenía el veto. En el medio, los ciudadanos que necesitan construir país. Muchos de los diputados que hoy estuvimos aquí se irán con las líneas para los medios. Pero la verdad es que la ciudadanía se queda sin representación política efectiva. Yo quiero un poquito interpelarnos, nosotros somos un voto, un bloque de tres. Era absolutamente inocuo lo que hiciéramos. De los 80 proyectos que hoy estaban en debate, nosotros teníamos proyectos sobre casi todos, en particular sobre tarifas. Que desde 2017, antes de 2016, teníamos una propuesta concreta que no fue escuchada, que no fue analizada. Pero lo cierto es que casi el 23% más de los proyectos que hoy estaban en discusión tenían que ver con emergencia. Prorrogar la emergencia, la emergencia alimentaria, la emergencia educativa. Yo les digo algo, la ley de emergencia sobre alimentación, nutrición y educación en la Argentina es una ley que se viene prorrogando en el 2002. Hasta el 2009 la prórroga era anual. A partir del 2009 la prórroga es bien anual, la última prórroga que hizo este congreso en el 2017. Y entonces, qué poco ambiciosos que somos los diputados en este recinto. ¿Vamos a venir a seguir defendiendo la lógica de la emergencia? Es la política de la indigencia para una democracia que ha tendido abundancia y pobreza en los últimos 20 años. Entonces, no nos consultamos sobre un núcleo de tres o cuatro políticas que la ciudadanía está esperando que avancemos, no que ficcionemos hablando. No puede ser que estemos siempre situados en el mismo lugar. Miren, hoy empezó esta sesión ratificando el fallo de la Corte de que los jubilados no pagarán ganancias en la Argentina. Guarda que es revolución después de un fallo de la Corte. Yo creo que este congreso tiene que funcionar, pero tiene que funcionar en serio, con 4 o 5 puntos. Porque en este mismo congreso, el año pasado, hace 36 años que no nos animamos a avanzar como un impuesto a las ganancias en el Poder Judicial de la Argentina. Esta es una victoria pírrica, venir a ratificar un fallo de una Corte que sabíamos que se tenía que dar. Pero el grueso, el grueso de la inequidad fiscal en la Argentina sigue vigente y nosotros ficcionamos que legislamos sin resolver. No está bien. No está bien. Entonces, de este bloque queremos debatir, pero no así. Porque la oposición sabe que no podemos unificar proyectos tan distintos como la emergencia alimentaria y la estatización de YPF. No es serio. No es serio hacerlo así. Entonces, la interpelación que hacemos del bloque Evolución es, a los amigos también, a mis colegas radicales, por supuesto que necesitamos hablar de lo que a la gente le preocupa, las tarifas. Miren, si no tienen, no pueden canalizar las necesidades de una política equitativa en tarifas en el Ejecutivo, ¿por qué no podemos hacer un acuerdo básico de 5 puntos? Los radicales aquí, ¿lideremos el Congreso, que para eso es un Congreso de minorías, o no nos animamos a acordar 5 o 4 puntos en serio? Gobierno, oposición. Entonces, necesitamos construir país. Esa es la posición de bloque nuestro. Los invitamos a poder discutir temas concretos, pero a dejar de ficcionar, porque el saldo de la ciudadanía hoy es que aquí no está representada. Me parece que el Congreso tiene que avanzar, pero tenemos que terminar con esta idea de legislar para la ficción y nuestra autoproclamación para poder decir algo, porque la ciudadanía hoy necesita avances concretos en el país. Gracias. Gracias, diputada. Gracias.